Y nada, el equipo ganó y eso es lo que tenemos que seguir siempre, no hasta sumar acá en el caso. ¿Pero un poco en el primer tiempo el Galvez? Un poco, nos contagiamos de su juego, pero bueno, el segundo tiempo se vio distinto y pudimos ganar. A mirar cómo otro panorama el siguiente partido.